Aurora de Rosa Así eres tú, el príncipe y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma Alma de oriente vagando a solas, de playa solas Así soy yo, la línea recta que convergió Porque la lluvia final Música 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 Aurora de Rosa En amanecer Nota melosa Que girió el violín Novelesco, insomnio Convivió el amor Así eres tú, mujer Príncipe y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma Alma de oriente vagando a solas, de playa solas Así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final Pidió Música Porque la tuya final Pidió Música 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 Música